Bien, pues, en primer lugar queríamos darles a todos la bienvenida, que se ha entregado buenas tardes, y sobre todo darles las gracias, en nombre de la librería, por estar aquí y por acompañarnos en una tarde más. Hoy nos acompaña Francisco Narla, que viene a presentar su última novela, Ronin. Voy a hablarles muy brevemente de Francisco, es escritor y comandante de dignidad aérea, ha trabajado todos los géneros, ha publicado novela, relato, poesía, ensayos técnicos y artículos, y bueno, como verán, y si leen el libro, pues, lo van a ver más, su trabajo es un trabajo exquisito, muy documentado, muy bien realizado, muy bien escrito. Tiene cuatro novelas publicadas, en 2009 publicó Los lobos del centeno, en 2010 publicó Caja Negra, en 2012 trajo Asur, una novela también muy interesante que les recomiendo, y finalmente, en 2013, se publicó Ronin, una narración que nos acerca al concurso Japón medieval y a la primera expedición japonesa que pisó territorio español. Además, es una persona muy comprometida con la defensa de la cultura, y en especial con un proyecto que se llama Lendaria, que está destinado a recuperar y proteger la tradición mágica de Malicia, y de la cual yo, pues luego me gustaría si brevemente, si nos puedes hablar un poquillo de ello, porque me parece también muy interesante una iniciativa que creo que debería aparecer en más sitios. Y nada, pues, ¿qué decirles de la obra? La verdad es que creo que es mejor que escuchen al autor y, sobre todo, que la lean, que de verdad que es una obra que merece la pena adentrarse en ella, porque nos va a llevar a lugares y a una parte de nuestra historia bastante desconocida, y creo que les va a picar para luego ampliar ese conocimiento. Y sin más, pues, darle las gracias a Francisco por acompañarnos hoy aquí, que la verdad es que es todo un placer. Bueno, pues yo si no le importa a nadie me pongo de pie. Yo siempre he hecho muchos años y me siento más cómodo en los auditorios de pie. Bueno, pues, lo primero gracias a la librería Ícaro, que es un placer estar aquí. Yo siempre he sido de aquellos que creen que los libreros deben ser algo así como profesores. Y el hecho de tener una librería que te ofrezca, de este tipo, ¿no? Más que los grandes centros comerciales, que te ofrezca un espacio para hablar con los lectores es fantástico. Y lo siento de darle las gracias a ustedes. Miren, yo tengo firme convencimiento. Yo pago las facturas y puedo pagar los garbanzos gracias a que ustedes compran libros. Entonces, hombre, más que otra cosa no puedo hacer ni esforzarme en hacerlo cada día mejor y que mis libros sean lo más entretenidos posibles. Pero, créanme sinceramente, que lo más importante para mí es dar las gracias a ustedes. Tanto es así que en todas mis novelas lo pone. Pero gracias una vez más, querido lector, por buscar entre mis páginas un sentimiento que recordar. Gracias una vez más, querido librero, por encontrar en sus anaqueles un lugar para mis cuentas. Y ahora, después de los agradecimientos, vamos a hablar un poquito entonces de Ronnie. Mariano Rajoy. Bueno, empezamos, ¿eh? Bueno, pero ya ha creado interés, ¿verdad? Sí. Y si le digo el ahora rey Felipe VI... Bueno... Tengo que decir que Rubalcaba no respondió. Pero ya ya no lo voy a meter. Ahora, a día de hoy, les digo estos nombres porque son dos de las personas que han leído y que han contestado cartas hacia mi persona diciéndome que gracias por haber escrito Ronnie. Rubalcaba no contestó. No sé si es que no le... Porque entre otras cosas, las que ha pasado con Ronnie, como cuenta esta expedición de samuráis a Sevilla tan curiosa, resulta que ha más coincido con el año dual España-Japón y que el embajador de Japón en España tuvo la habilidad de hacer círcula del libro por las tantas esferas. Y eso ha sido un... Bueno, algo muy interesante para mí. Porque mi primera novela es una editorial muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Tan pequeñita que desapareció. Y el hecho de que ahora los pasos hayan dado a este lugar curioso de que me envíen cartas para pedirme autógrafos o que me pare la prensa o cosas así, bueno... Pues a uno le hace sentir que le merece la pena lo que está haciendo. Y ese es uno de los motivos más esenciales, y por eso he empezado por ahí, como les hablaba dándoles las gracias, por los que me encanta hacer esto con los lectores. Si en cualquier momento quieren interrumpirme, y para mí será un placer contestar a cualquier pregunta. Luego, no sé si le han dicho, yo me quito la ropa para hacer algo un poco más entretenido. Y creo que vienen con la bailarina, es algo de música, ¿eh? Ha hecho un lector también que vas a hacer algo de cocinar, porque es otro de tus virtudes. Ah, bueno, ya, bueno. Es que lo de la prensa es terrible. Bueno, desde el comienzo de novela con Azul hubo rumores de que se hacía la serie de televisión, luego al final todos sabrán que fue más barato comprar vikingos que hacer una serie de producción propia, pero bueno. Y con lo de la cocina, pues también, al final acabaré en algún programa de estos, en Masterchef, pueden decir, hacer alguna tontería de estos. Pero sí, es verdad, me gusta mucho cocinar. Tampoco me importa hablar de cocina, pero supongo que les interesa más conocer ronda. Bueno, Samuráis en Sevilla. A mí me parece que ya suena, bueno, aparte de que suena como Oceania le dice, tú se imagina llegar a la cafetería y pedir un café con leche. Sí, ¿qué le apetece? Magdalenas, churros, porras, ¿no? Unos mejillones. Suena lo mismo, ¿no? Mojar mejillones en el café no suena lo mismo que Samuráis en Sevilla. Yo les voy a contar cómo nació esta historia, verán. Como escritor de novela histórica, bueno, hoy que estamos en un lugar tan espectacular como la granja, casi me da la sensación de que podría toparme con Felipe V, paseando por ahí, con Isabel de Farnesio, con... Bueno, no sé, acabo de estar en la Real Fábrica de... El nombre correcto es Real Fábrica de Cristal. De Cristal, sí. De Cristal, bueno. Y ya inmediatamente delante de los hornos y los azuzadores, yo ya he dicho, coño, aquí hay una novela cojo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Porque yo, y yo creo que a todo escritor de novela histórica le pasa a eso. Cuando estoy en ese pasillo de la Real Fábrica de Cristal, lo que estoy imaginando es a los hombres con el mandilón de cuero, con el sombrero ancho, echando los trozos de leña al fuego, ¿no? Y yo viajaba por Sevilla en un viaje cultural, intentando conocer un poco este país nuestro tan maravilloso, y me acerqué a un pueblito muy pequeñito que se llama Corea del Río, que está al sur de Sevilla, que está en la ribera de Guadalquivir. Y yo iba, en aquel espejo maravilloso de verde, de escamas verdes que se llama de Aljivir, iba esperando ver los mástiles de las naos, las carabelas, me estaba imaginando ya los estibadores descargando las corachas de tabaco, ya, bueno, por no sé si lo saben, por cierto, se cuenta en la lobera, entre otras cosas, Felipe III ya prohibió el tabaco en aquel entonces. Bueno, yo me estaba imaginando el trasiego de las especias de las indias occidentales orientales, me estaba, y en ese momento me encuentro con una estatua de un samurai, cuando yo casi me caigo de culo, porque, ¿qué pinta una estatua de un samurai en Sevilla? No digo de que ni, pero vamos a ver, eso, mejillones en el café, ¿qué es esto? Y entonces me pongo a investigar, y descubro que efectivamente, hace 400 años, unos japoneses llegan a España, no solo llegan a España, sino que unos cuantos de ellos se quedan en España. Me han dicho últimamente, yo no soy un versión al jugo, que hay un árbitro bastante conocido, no sé si por mal o por bueno, que se llamaba Japón Sevilla, o que se apellidaba Japón Sevilla. Bueno, ese apellido Japón viene de lo siguiente, una parte de esa expedición que se relata en la novela, yo no sé si fue por las famosas morenas de Julio Romero de Torres, o si fue por el pescadito, o si fue por el clima, se quedó aquí, en, bueno, en las cercanías de Sevilla. Dice la leyenda que unos años después de esta primera incursión, el cabildo de Sevilla se hartó de aquellos apellidos tipo Seijuro y Yoshinaga, y dijo a todos estos Japón, y efectivamente, 400 años después, tenemos 600 y pico de los habitantes de Corea del Río, llevan el apellido Japón, y tenemos muchos habitantes en el resto de España que también llevan ese apellido. Bueno, descubro que esta expedición existe, delante de esa estatua de Samurai, me voy corriendo a buscar datos, a hablar con bibliotecas, a hablar con bibliotecarios, y lo descubro. Pero verán, eso no vale para contar una historia. Eso es un escenario fantástico. Pero ahí no hay una novela. Es como lo que hablábamos de la Real Fábrica de Cristales, ¿no? Sí, el escenario es muy bueno, ¿no? El vidrio lleva 300 años, maravillando a la gente, hay gente que paga cantidades inmensas por... Pero, ¿es eso suficiente para contar una historia? No. Tiene que haber algo más. Entonces, cuando descubro ese elemento tan interesante que puede ser bueno para contar una novela, tengo que empezar a investigar. Y encuentro, por la parte occidental, cosas maravillosas. A todos les suena lo de los famosos sobres, ¿no? Y Bárcelas, y todos... Sí, ¿verdad? Y los seres, y bueno... Pues miren, en 1601, el duque de Lerma, se compra la mitad de Valladolid. Y seis meses después, coge y cambia la capital de Madrid a Valladolid. Y vende la mitad de lo que ha comprado por un pastizal. Y cinco años después, como el amasijo de fortuna que hizo, le pareció poco, compró la mitad de Madrid, que había caído de precio, y cambió la capital de Valladolid a Madrid de nuevo. Tal es su fortuna, que no hace mucho un artículo en la revista Forbes, que si la entramos al día de hoy, el duque de Lerma sería el tercero en la lista de los sobres más ricos del mundo. Bueno, ya uno entiende luego lo de Imperioso, Jesús Gil, los ángeles a Rafael, lo de Marbella, y lo de... ¿cómo es? Julio Muñoz, Julio Muñoz, Julio Muñoz. Ya uno entiende todas esas cosas. Bueno, tenemos ahí un punto interesante, la corrupción del duque de Lerma. En ese mismo momento tenemos las batallas de Flandes. Bueno, dejando a un lado al maestro Reverte, que por cierto, es otro de los que escribió una carta de agradecimiento por Roni, porque hubo algún periodista que comparó la parte occidental con los escritos de Alatriste y tal, y no sé yo si estará a la altura, pero bueno, dejándoos a un lado. Dejando aparte las descripciones que haya hecho el maestro Reverte de cosas como las caponeras, las batallas en Amberes, los sitios, los levantamientos. ¿Ustedes? ¿Tiene hijos usted? ¿Qué le decía a sus hijos cuando no querían irse a dormir? Que viene él, el coco. ¿Ustedes saben qué le dicen los belgas a los niños? El duque de Lerma. Y depende del lugar o que viene el español, que vienen los españoles. O sea, eso todavía pesa allí más de lo que pesa aquí. No sé si han podido ir a Bruselas, pero en Bruselas, en unas plazas centrales, que hay un edificio muy famoso porque es asimétrico y tal, hay un bar que se llama El Español Muerto, que tiene colgado por todo el bar un montón de monicreces, con los grecuescos y... Ahí se me ha ido ahora el nombre. Bueno, el chaleco, el colecto, vestidos como soldados de los tercios. Claro, ese mundo de Flandes también me parecía muy interesante. Teníamos la cuestión del duque de Lerma, el mundo de Flandes, y las colombias, Filipinas, Manila, todo lo que hoy conocemos como Sudamérica, los grandes viajes. Para que se hagan una idea, por ejemplo, no sé si lo saben, pero el mundo se dividió en dos, así tomando café en un restaurante, como aquel que dice, porque cogieron españoles y portugueses y dijeron de esta raya pa' acá tuyo y de esta raya pa' acá mío. Bueno, el tratado de Tordesillas. Bueno, entonces los españoles dominábamos una buena parte del mundo y teníamos rutas, sobre todo a través de lo que hoy llamamos México, ¿vale? En lugar de bordear Sudamérica, íbamos a través de México. Bueno, el viaje de ida de México a Manila se descubrió pronto, porque ayudaban las corrientes, y se tardaba, bueno, dos, tres meses. El viaje de vuelta, el tornaviaje, esto es algo que tiene que entender, porque resulta que el primer viaje de ida se hace, bueno, fue en 1500, pero da igual, se hace un día. Y el de vuelta no lo descubren hasta 60 años después. Bueno, lo descubrieron de casualidad. El caso con todo esto es que esas grandes viajes, el mercado de las especias, todas esas cosas me parecían muy interesantes. Y luego tenemos la parte oriental. En la parte oriental, el Japón a todos nos es desconocido. Miren, vamos a hacer un experimento. Imagínese que yo a usted le doy ahora mismo aguja e hilo. ¿Vale? Haga el favor de enhebrar, o hacer el gesto de enhebrar la aguja. Usted ha sujetado, él ha sujetado la aguja, y ha cogido el cabo del hilo, y lo ha pasado por el ojo de la aguja. ¿Alguien de ustedes lo haría de una manera distinta? Porque no son japoneses, porque un japonés lo haría al revés. Sujetaría el hilo y movería la aguja. Entonces, claro, hablar de Japón era complicado. Pero descubrí un mundo impresionante. Resulta que Japón, en el siglo XVI, principios del XVII, llevaba tres años, perdón, tres siglos de guerras civiles continuas. La primera novela moderna del mundo la escribió en japonés, la historia de Genji, en el siglo XII. Para los occidentales es el Quijote, no fue la primera novela que usó los diálogos de manera activa y tal. Cuando nosotros todavía nos comíamos los mocos, esa gente escribía de las poesías más increíbles que yo he leído en mi vida. Complicadas, pero increíbles. Bueno, pues después de tres siglos de guerra civil, una guerra civil terrible, con unas batallas impresionantes, entre ellas varias que se narran en la novela, como el aseo de Tsushima y la batalla de Shekiya Hara, por fin el Japón es unificado, se alza a un dignatario que mantendrá al país aislado durante dos siglos y medio, Tokugawa, que es la familia de regentes. La traducción correcta es generalísima, pero dicho eso en España siempre queda como... se le coge uno un poco. Bueno, pues los altos mandatarios militares que gobernaron en Japón durante casi tres siglos. Claro, si a eso le añadimos, que sean tan raros como para hacer al revés con el hilo, su cultura, la figura del samurái, la figura de esas grandes batallas y demás, y mezclamos todo eso, y encima ponemos samuráis en Sevilla, entonces ya tenemos una novela. Claro, ¿qué es lo que nos falta? El amor, la pasión, la traición, los celos, algo de sexo... ¿Cómo era aquella broma que decían que si le dejas a un mundo una máquina de escribir y se acabará escribiendo algo bueno y lo único que hace falta es que la reina se caiga, que el cadáver lo viole no sé quién, ya tiene sexo, tiene muerte, tiene sus asesinatos, ya tiene esta gran novela perfecta. Bueno, pues, con todos esos elementos, aparte de ese título de samuráis en Sevilla, teníamos una historia que contar. Pero claro, ¿cómo se cuenta una historia de Japón? Para empezar necesitaba un ojo occidental. Entonces, a través de rebuscar en los archivos, encontré a un alfere de los tercios, de Alcalá de Henares, que había estado involucrado en las expediciones que habían llegado a Japón. Ya tenía dos ojas de servicios, y tenía el elemento occidental que me permitía ayudar al lector a comprender ese Japón tan complejo. Pero lo que necesitaba era un trabajo, una documentación enorme. Antes lo hablaba con Héctor. Verán, yo soy un lector muy pedante. Y me explico. Me encanta, y ese es el ejemplo que le ponía a Héctor, me encanta tirar con arco. No saben ustedes, la mentira, yo leo una película, o en una novela, leo una escena de tiro con arco y te das cuenta que el escritor no ha visto un arco ni en pintura. Y cuestiones médicas, por ejemplo, he tenido la fortuna de asistir a dos autopsias, tengo varios amigos médicos, haces un montón de preguntas, ¿cuántas veces se le escribe una novela, una herida, y le clavó el cuchillo no sé dónde y sangró de tal manera? Mentira, porque si le clavó el cuchillo aquí, se lo clavaría en el riñón y la sangre que saldría es visceral, por lo tanto no manaría como si le cortas en un brazo, no saldría borbotones, se llama Seria Oscura, entonces como soy un lector muy pedante, creo que debo hacer lo mismo a un escritor. Y usted a lo mejor sabe de medicina, él sabe de navegación, usted sabe del Japón del siglo XVI, y esta señora tan sonriente sabe mucho sobre las katanas, que se le ven la cara. Claro, si ustedes me pagan el sueldo, lo mínimo que puedo hacer es respetarlos y hacer mi trabajo lo mejor posible. Y eso hasta el momento de escribir Ronin, bueno, había sido duro, porque en Asur con los vikingos, bueno, fue complicado, pero se pudo hacer, pero imagínense a la hora de Ronin. Claro, yo para empezar intenté comprar cosas tan sencillas como la ropa. Yo les aseguro que la primera vez que intenté vestirme como un hakama, casi me ahorco. El hakama es como la especie de pantalón que llevan los samuráis, ¿vale? del siglo XVI. Las katanas. No sabemos cómo se hacían. Por desgracia, después de la segunda guerra, los americanos, entre muchas de las cosas malas que hicieron, entre otras, fue hacer un espolio total de la mayoría de las armas de los oficiales japoneses. Y aunque había muchas que eran simples copias, baratas, había otras que habían pasado de generación en generación durante siglos. Y algunas de esas katanas están a día de hoy expuestas en alguna casa de algún ricachón en Estados Unidos y no están en Japón. Miren, les voy a contar una anécdota que me ha venido a hablar bueno. A mí me encanta el mundo del bonsai. Y yo en la vida muchas cosas las he aprendido gracias a los libros. Bueno, cuando el mundo del bonsai me atrajo empecé a comprar libros sobre bonsai. Y después de varios fracasos y de que se me murieran unos cuantos arbolitos, me decidieron la escuela del bonsai. Entonces yo conocí a un señor que había estudiado con japoneses, que paseaba por el mundo entre los bonsais con cara circunspecta, típico, tenía la típica estampa de maestro. Y después de aguantarme un rato mis diatribas de que se había comprado no sé qué, se me había muerto el manzano y tal, no sé cuánto, le digo, si me van a meter a la escuela y poder estudiar. Y me dice, sí, sí, claro que sí, claro que voy a estudiar. Que sepa usted que va a tardar usted cinco años en completar el curso. Pero si esto es jardinería, avanzada, pero en jardinería, tengo cinco años. Tarde menos, yo estoy en ingeniería. Sí, sí, son cinco años. Y se me ocurre preguntarle por qué. Y me dijo, sepa usted que hasta que lleve tres años no sabrá regar. ¿Y saben lo que es verdad? Que tardé tres años en aprender a regar. Pero lo que es más verdad todavía es que tardé quince en comprender por qué había tardado tres en aprender a regar. Y eso es Japón. Y claro, hablar de Japón en una novela y encima para un público occidental era muy complicado. Muy complicado. Gestos tan niños como tocarse puede ser un insulto. todo lo que envolvía el ambiente oriental de la novela se convertía en un Everest que escalar. Y encima, si uno lo quería hacer lo más fidedignamente posible, como decía antes, para no faltar al respecto al retor que conociera el tema, el trabajo ya se disparaba. Porque saben ustedes, miren, seguro que muchos de los presentes han ido alguna vez a Salgari, ¿verdad? Sandokan, ¿verdad? Que nunca salió de Golfo de Tarento, le escribía desde allí y nunca he hecho vida llamada. Hay una cosa de literatura que se llama salgarismo. Dice, va a Sandokan y tropieza con la rey de un baobá. Y entonces Salgari se pasaba 14 páginas describiendo lo que era un baobá. Y yo cuando era un niño a ellos me encantaba, yo no sabía, yo vivía en las montañas en Galicia, yo qué leches sabía y lo mismo pasaba en el siglo XIX y a principios del XX. Un baobá, nadie sabía lo que era. Entonces esas tres páginas escribiendo un baobá venían genial. Pero a día de hoy, en este mundo globalizado, eso no nos sirve. Porque aunque no tengamos miedo de lo que es un baobá, no suena. Entonces que el escritor se pase tres páginas escribiendo un baobá, no nos gusta. ¿Alguno de ustedes ha leído Moby Dick? Sí. Moby Dick hay capítulos que son para tirarse a la cabeza, Germán Bellman. Se pasa 80 páginas hablando de la biología del cachalote. Bueno, y encima erróneos, porque eran las creencias que él tenía. Pero hoy sabemos que no es verdad. Claro, cuando uno empieza a comprender la historia de la literatura y se da cuenta que hubo un momento en que Estados Unidos, mientras Europa recuperaba sus grandes clásicos, necesitaba decir Estados Unidos, oye, yo también tengo escritores. igual que Melvin. Y realmente la novela es muy buena, pero a día de hoy sería impublicable. O sea, el primero que haría un editor con esos capítulos y esos cachalotes sería decir, no, no, macho. O sea, si quieres, vete a la Fundación Rodríguez de la Fuente y escriba un ensayo con el cachalote, pero no puedes. Bueno, entonces, cuando uno intenta explicar esas cosas al lector, tiene que hacerlo de manera sutil. Tiene que hacerlo de manera que el lector comprenda, pero no se sienta instruido. Y además tiene que hacerlo de tal manera que nunca se pierda el ritmo de la novela. Porque verán, una novela si tiene un objetivo más que ningún otro es entretener. El lector se lo tiene que pasar bien. Porque si usted se gasta 20 euros en una de mis novelas, aparte de que yo le estaré eternamente agradecido, lo que espera es que tenga una recompensa y que eso sirva para algo. Claro, si la novela le aburre, esos 20 euros están mal gastados. Entonces, si hay que entretener, no puedo dar clase. Si doy clase, para eso, yo, por mis otras profesiones y las otras que he hecho en la vida, tengo entre mis libros publicados un tocho así de 900 páginas de aerodinámica aplicada. Claro, se vende menos que las novelas, ¿no? De otras cosas porque 700 de las páginas son ecuaciones. Y no se vende mal, la verdad. Hay muchos ingenieros olojos y mucha gente como yo por el mundo, pero el caso es que en las novelas eso no puede suceder. Y claro, con un mundo como el oriental era muy complicado. Pero bueno, lo que sí les puedo asegurar, porque para mí era muy importante, en todas mis novelas yo siempre pongo alma, corazón y vida. Miren, las mejores críticas que yo he recibido, recuerdo una vez que me vi una novela con los huevos de centeno que era de terror, que llegó una señora y me dijo, dijo, en la página no sé qué se me cayó el libro de las manos. Qué bueno. Y el otro día me escribió un comandante de línea aérea a la página web, al contacto de la página web diciéndome bueno, me animo a escribirle porque como también ha trabajado en el mundo de la aviación y tal, yo me he dado una nota. Estaba leyendo Ronnie en el vuelo, en el crucero y tal, antes de descender a no sé qué ciudad me decía y me vio tal llorera con el final de Ronnie que el copiloto se asustó, pensó que no pasaba algo. Cuando me cuentan esas cosas que una novela mía emociona, cuando, miren, con la novela anterior con Asur, uno de los personajes de la novela es un lobo que se llama Furco. Yo siempre dije, yo sabré que Asur ha llegado al corazón de la gente cuando alguien llame Furco a su perro. No se imaginan la cantidad de emails, de correos, de fotos, yo no sé cuántos Furco hay ya en España, pero cientos de Furcos en España. Con esto no intento decirles si hay mucha gente a la que gustan mis novelas y cómprenla, no. Lo intento decirles es lo que sí les aseguro e intento con esto de darle pruebas es que yo en todas mis novelas pongo alma, corazón y vida. Yo espero que en mis novelas sonrían. Se les cae una lagrimita en algún momento. Tú lloraste con Asur o con Ronnie. Estoy jugando ahora del final de Ronnie y... Bueno, esa es una buena prueba. Yo eso es lo que espero con mis novelas. Porque creo que hay que entretener pero hay que conmover al lector. Si el lector cierra un libro y no ha pasado nada delante de él y dentro de él entonces ese libro no merece la pena. Y saben una cosa muy importante, los escritores no somos más que gomaníacos con mucho papel disponible. Es verdad. Lo que hacemos es cinta y solo cuando ustedes leen se transforma en sentimientos, en emociones, en pasiones. Y solo entonces merece la pena. Y solo los buenos son recordados. Seguro que todos ustedes tienen libros que a Sara de los Lid hace 20 años siguen pensando en ellos. ¿Verdad? Y esos son los libros buenos, ¿a que sí? Bueno, pues humildemente yo es lo que intento hacer. Siempre intento poner todo lo que puedo en cualquier cosa que escribo para que pervive su memoria, para que le sabe emocionarse y sentir cosas. Y por último, pues seguro que hay alguna pregunta y si no la forzaremos o si no hablaré de otra cosa o empezaré con el estrictis. ¿Qué significa Ronnie? ¿De dónde viene Ronnie? Si no, preguntaría. ¿Verdad? De hecho, se pronuncia mal. Porque pronunciar en japonés es tremendamente complicado. Porque en japonés todas las sílabas son tónicas. Entonces, miren, para una cena, para tomar unos amigos este simbolito que va encima de la O se llama Macron. Y significa que esta O es larga pero no como en el francés. Y encima las dos sílabas son tónicas y la R no tiene una pronunciación fuerte. La forma correcta de pronunciar en los japoneses es algo así como Ronin. Pero, por ejemplo, para decirles otra cosa también para una cena para jugar al Trivial, Paraguas se dice Casa. Que más fácil de recordar. Bueno, Ronin significa hombre de las olas. Que me parece una expresión maravillosa y preciosa. Y que es un hombre de las olas. Un hombre de las olas es aquel samurái que se queda sin señor al que servía. ¿Vale? Que es la mayor afrente, el mayor deshonor que podía sufrir un samurái. Ese Japón feudal. Y la novela, bueno, desde el primer paro, moriría esa noche y él lo sabía. Aquella mansa quietud no duraría mucho. Las guerras, como los mentirosos, jamás sacaban provecho de silencio. Los combates empezarían de nuevo, sin remisión y serían los últimos. No vería el nuevo amanecer. Bueno, estamos en Fushinio. ¿Conoce alguno de ustedes Japón? ¿A quién no puede viajar? Usted ha ido a Japón. ¿Conoce Kioto? Sí. ¿En qué tempo? No lo conozco un par de días. Bueno, no lo conozco muy bien. En Kioto hay un templo que hoy se puede visitar de nombre impronunciable en internet no encontrarán. Bueno, voy a dejarlo porque haré el líquido. Pero bueno, en Kioto hay un templo cuyo cielo raso es el suelo de una de las salas de un castillo que a día ya no existe, el castillo de Fushinio. ¿Le suena a lo...? Bueno, ese cielo raso está lleno de manchas. Cuando uno se sienta por primera vez debajo de esas manchas me parece que eso llen, derrumbre, es sangre. Es sangre de los 11 últimos samuráis que cometieron sepuku en ese suelo. Hay de hecho un par de manchas en las que se ve perfectamente una mano apoyada. El sepuku para el que... Nosotros solemos decir jaraquiri, pero está mal dicho. El procedimiento completo del sepuku es muy largo, pero resumiendo, con una daga limpia, abriendo el kimono o el haori si se llevaba, la daga entra por el centro, va hasta el final de la izquierda, va hasta el final de la derecha, vuelve al centro y sube. Y en todo ese proceso hay bandera sin perterrito. Y si uno es afortunado y tiene un amigo u otra persona noble que considere que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien y que además lo estás haciendo por un motivo correcto, a lo mejor a mitad del proceso te decapitan. En el caso de estos 11 nadie los decapitó. Ellos se abrieron el vientre, ellos solos. Y ese techo se puede ver, ese suelo se puede ver con las manchas. A mí se me coge el corazón y eso es... Bueno, esos 11 eran los 11 últimos después de que otros 2.000 hubieran muerto, manteniendo el castillo de Fushimi a salvo durante 11 días. Es una de las historias que todos los colegiales en Japón aprenden. Durante 11 días los hombres de Fushimi aguantaron el asedio contra 40.000, 40.000 contra 2.000 en el castillo. Y lo hicieron porque tenían la única orden de aguantar. Todos sabían que morirían. Todos. Porque era imposible. Pero lo que tenían que hacer era entretener lo más posible durante el mayor tiempo que estuviera disponible a esos 40.000 que les atacaban. No tenían que ganar, solo tenían que entretenerlos que hacerles perder tiempo. Bueno, aguantaron 11 días y luego se abrieron el vientre. Así es como empieza a su... Así es como empieza Rondi. Yo cuento la historia el señor del castillo que de hecho si la quieren buscar la carta que le escribe a su hijo antes de cometerse Pucu se puede leer a día de hoy. Es impresionante. Se le sacan unas lágrimas. Bueno, yo cuento la historia de que entre esos 11 el señor me dice a uno de ellos tú no vas a morir. Tú vas a escaparte, convertirte en un ron y averiguar quién nos ha traicionado. Para el resto del mundo ese samurai iba a ser lo peor, la peor calaña posible, un ron y un ron que además no tiene el valor de abrirse el vientre que es lo que debería hacer. Aunque él sepa que está haciendo algo noble y está siguiendo una orden que le han dado. Le pide a su hombre que haga el mayor sacrificio posible para él. Que se convierta en un ron. Por eso se titula la novela. Y en castellano lleva el subtítulo la leyenda del samurai afrontado por el viento porque ese concepto de afrontado por el viento es un concepto que se usa mucho en bonsai. Seguro que alguna vez han visto en una costa de un árbol afrontado que crece en una sola dirección que solo tiene ramas vivas en un lado. En los bonsais eso se representa y se representa con ese concepto afrontado por el viento. Y ese hombre que solo él sabe que lo que está haciendo es correcto y que para el resto del mundo es de la peor cabaña porque es un ron que ni siquiera se ha abierto el vientre para mí era un hombre azotado por el viento. Y nada más. Muchísimas gracias. Pues si hay alguna pregunta o alguien Al principio siempre tienen miedo no cobramos por las preguntas solo cobro por las respuestas Dígame ¿En qué época se desarrolla justamente Principios del XVII coincide justamente como decía antes con el duque de Lerma Felipe III esa corrupción dice la leyenda que Felipe II dijo temo que me lo gobierne hablando de su hijo cuanta razón tuvo entonces la novela transcurre entre el 1600 perdón en el 1615-16 el hito importante de la novela es la expedición samurái que llegó a Sevilla en el siglo en el siglo XIV en el año 14 en el siglo XVII en el siglo XVII en el siglo XVI en el siglo XVI ¿en qué sentido por qué viene la España? No lo sabemos No sé si texto y el fin No, no, no pasa nada No, no, no No, no Mis novelas no son de si se descubre el asesino Son novelas un poco más complejas y esa parte de la trama pues al que no la lea pues la descubrirá en el libro pero descubrirá otras cosas distintas ¿no? ¿Por qué viene? No lo sabemos Depende a qué historiador le preguntemos Mire usted si le pregunta a un fraile a un historiador dominico jesuita como fue mi caso la respuesta es hijo mío vinieron aquí porque venían a pedir venias al Vaticano para que fueran más misioneros al Japón porque el Japón lo de los cristianos no lo llevaba demasiado bien Eran ustedes para la filosofía japonesa medieval eso de que Jesús fuera el héroe el redentor que se dejaba crucificar no tenía sentido o sea para el samurái del siglo XVII decían vino Jesús y nos salvó porque se dejó crucificar y el samurái no, no si no salvo cogería la cruz y se leía a palos con todo el mundo si es el que no salva no, no no le cuadraba la historia no se deja crucificar exactamente entonces nunca llegó a cuajar demasiado de hecho las conversiones que hubo de los señores feudales en la mayoría de los casos tuvieron un interés económico porque los jesuitas especialmente acapararon el mercado de la seda ¿a alguien le suena la expresión mantón de Manila? a todos no, pues de Manila nada era seda china manufacturada en Japón que venía a través del galeón de Manila que venía a través del galeón de Manila porque los jesuitas cobraban su comisión bueno si le pregunto a un on file vinieron a pedir venias para enviar más misioneros a Japón porque entre otras cosas aparte de no comprender el mensaje de la Biblia y los evangelios los japoneses hicieron entre otras cosas crucificar a 28 mártires en Nagasaki fueron beatificados no hace mucho por yo creo que fue Juan Pablo o fue Ratzinger bueno, no sé los beatificaron no les cuadraron entonces según la versión oficial de la iglesia esa misión de japoneses vino aquí para pedir misioneros según si uno le pregunta a un historiador naval el objetivo era uno solo Tokugawa antes hablamos del tratado de Tordesillas dicen que los jesuitas los primeros que hablaron en japonés y que hicieron una Biblia en japonés y que un vocabulario dramática y tal le contaron a Tokugawa lo del tratado de Tordesillas y dijeron están los cosmógrafos españoles diciendo a ver si Japón es español o portugués dicen que Tokugawa es Japón es mío claro Japón no tenía una potencia naval importante pero Tokugawa sí que era consciente del galeón de Manila de los viajes de las escalas en Goa de la potencia portuguesa en la India piensen que a día de hoy el río de las perlas Macao y por ahí eso era portugués ¿de acuerdo? bien Tokugawa sí era consciente de eso y un historiador naval la mayoría de las ocasiones lo que plantea es lo más probable es que vinieran en plan espionaje lo que querían los japoneses era saber si esta armada era tan importante y tal y en cuanto le dices que lo dudas te dice fíjate volvió la expedición y el Japón entró a lo que se conoce como el Sengoku el periodo de cerrado Japón se cerró por completo a los extranjeros y algunos historiadores ponen algunos libros que hay en la rama bueno algunos libros en los que se habla de Japón vivió 300 años en el año 1600 más o menos es verdad porque Japón se cerró por completo bien si le preguntas a un historiador con retranca sevillano te dirá que vinieron a conocer a las sevillanas pero bueno luego cuando hablas con los japoneses la mayoría de las ocasiones que los historiadores japoneses hablan de ello lo enfocan más bien pensado desde el punto de vista siguiente como les decía Japón acaba de unificarse Tokugawa se alce con el poder y se convierte en el Shogun en el Generalís sino en Japón bien pero eso tuvo un precio tuvo varios contrarios y había entre ellos algunos que navegaron a medias aguas y sobre todo algunos de los que navegaron a medias aguas eran comerciantes con mucho dinero que podían sufragar un alzamiento una rebelión contra ese poder recién restaurado y coincide que la mayoría de esos son los que vinieron a la expedición muchos de ustedes en el Japón se dicen no, no Tokugawa lo que hizo fue librarse de unos paisanos que podían haber pagado para una nueva rebelión que le quitase el poder ¿cuál? bueno y hay otra versión no nos tenían mucho cariño nosotros éramos los hediondos barbudos ¿vale? no nos tenían mucho cariño distingían entre los españoles y los holandeses porque aquellos eran rubios y nosotros éramos morelos entonces era hediondos barbudos de pelo rojo y hediondos barbudos de pelo negro básicamente era cariño no nos tenía y aparte de que les pareciéramos guarros ustedes piensen en aquella época en España lo de bañarse no iba muy bien la cosa porque se suponía que era pecado el abusar de la higiene personal y un samurai japonés piensen que los baños en Japón miren voy a montar dos anetas de Japón feudal en cualquier posada había baños para que antes de entrar a la posada no se bañaran cuando te servían la comida te servían siempre por encima de la cabeza para que el ciudad se viera a no respirar uno de los medios de transporte típicos de Japón feudal pero en Japón la rueda sirve de muy poco a día de hoy sirve en Japón feudal de nada todo embarrado o sea una carreta con rueda lo que hacía era atascarse en el barro de ahí el palanquín y tal y otro medio de transporte típico era el buey el buey perdón el buey el buey el buey pero era tan sencillo como que tú le cogías una acción y le decías oye te cojo uno de tus bueyes ahora sí y me lo llevo a Edo y luego como vuelve el buey el buey para él otra vez el buey otro cualquiera que lo coge y lo trae y ya está eso en España al cuarto día no hay ni buey ni cuerno repito contemos recuerden que en Madrid del siglo de oro estaba bueno un poco más negro a lo mejor recordar la literatura pero pícaros al bañal después en medio de las calles o sea bueno entonces ellos mucho cariño no nos tenían en ese sentido y como si hubo un par de naufragios españoles en Japón y aquello ponía una sensación un poco tensa hay algunos historiadores que opinan que lo que aprovechó Tugawa fue para enviar a esos comerciantes y a esos españoles a los náufragos apestosos y guiandos barbudos de vuelta a Europa la razón verdadera no la sabemos no sé si considero el contexto en la novela yo especulo determinadas maneras dentro de esas distintas tesis pero lo que me interesa a mí en la novela es que usted se lo pase bien más que dar una explicación política y sociológica correcta y de hecho al final de la novela yo digo oiga miren esto que yo por ejemplo acabo de contar que antes yo contaba también a Héctor me repito más que a abuelo cebolleta realmente hubo dos naufragios españoles en aguas japonesas y una novela cuento uno claro en un cómico es fácil pones otra vez el agua un mástil que sale y un tío dice joder otra vez y ya en una novela es meterles a ustedes 30 o 40 páginas de una acción repetida pues para aligerarlo yo los dos naufragios los sintetizo en uno bueno en las novelas hay que tomarse ese tipo de licencias yo creo pero al final de la novela hay un cuadernito donde cuento todas esas cosas para que el lector que tiene interés sepa donde está la frontera entre la realidad y la ficción dígame si bueno muchas gracias por la presentación tan emotiva tan de dentro yo te lo agradezco a mi me interesa mucho el proceso de investigación como como lo llevas a cabo te estoy tuteando no no como lo llevas a cabo donde y si y si la novela se va creando se va configurando según vas investigando o tu manera de escribir esta novela es primero tener todo configurado todo lo que es el proceso de investigación configurado y luego empezar a bueno con la investigación hay un secreto las secretarias hay que sonreírle mucho a las secretarias los catedráticos hay que implementar escenas hay que ese es el secreto si convences a la secretaria tienes al catedrático en el rojo y luego tiene otro secreto muy sencillo trabajo horas y horas y horas y horas y horas y horas hay que ver mucho hablar mucho conocer a mucha gente y una novela como esta miren tres días antes de aprobar las galeradas finales que son la última revisión antes de impresión los tres expertos que yo había consultado sobre el japonés feudal no se ponían de acuerdo verán yo de joven yo leía me encantaban las novelas de James Bond y a mi que de vez en cuando alguno hablara en francés en inglés y tal me parecía que yo me daba un glamour a la novela espectacular y en casi todas mis novelas hay frases en otros idiomas de tanto en tanto no tienen importancia en la trama pero bueno y claro yo quería que las frases estuvieran en japonés feudal madre de Dios cuando se me ocurrieran mitras cosas por lo fácil hubiera sido otro circo japonés actual pero no porque hablas con no tienen ni idea de como hablaban no intuyen cosas pero no lo saben pues tres días antes seguían discutiendo los tres son muy sencillos ellos no se consideran nunca capacitados para lo que le pienses bueno sí por lo menos públicamente los japoneses tienen tres bocas y ocho corazones como os olvidan decir bueno es decir se necesitó mucho tiempo con mucha gente muchos contactos pero sobre todo el mayor secreto aparte de la broma de la secretaria es el trabajo ¿cómo formula la novela? pues yo tengo mi forma de trabajar que vale para mí y todo escritor tiene su forma de trabajar y vale para él dicen que Martóin escribía de nueve a cinco y a las cinco parábamos que dejase las palabras a medias o sea todos tienen sus manías yo personalmente creo que no debo empezar a mecanografiar la novela hasta que tengo la novela completa yo pongo siempre el mismo ejemplo me encanta jugar al ajedrez todo que un jugador de ajedrez sabe partidas en memoria no porque tengas una memoria predigiosa solo porque comprendiendo los principios que no juego acabas entendiendo los desarrollos lógicos a través de las combinaciones si usted está aquí va a ser raro que llueva por lo menos dentro de la librería sería complicado podrá saltar el sistema de incendios o lo que sea es decir hay posiciones que tú le puedes hacer a los personajes si sale puede conocer a la mujer de su vida que le caiga una farón en la cabeza que le caiga un rayo que empieza a llover entonces cuando uno decide hacer algo en un personaje un escenario tal tiene unas consecuencias lógicas en esa combinatoria que yo comparo con una partida de ajedrez entonces cuando yo he acabado de jugar la partida de ajedrez con la historia cuando la historia es como yo quiero que sea para que ustedes se lo pasen bien entonces es cuando empiezo a escribir nunca bueno yo no diría es que yo creo que ya todo ese proceso anterior ya estaba escribiendo es cuando empiezo a mecanografiar todo lo antes es escribir pero sin usar el papel porque yo creo que el papel a mí por lo menos me condiciona pues si escribo algo luego me parece que ese algo a lo mejor lo tengo que usar y a lo mejor me merece la pena entonces yo prefiero construir toda la historia primero y cuando la he construido todas y me gusta la historia que tengo entonces es cuando la paso a volver pero eso me funciona a mí cada escritor es un mundo ¿más? dígame al hilo de la pregunta que te han realizado bueno y luego te has dicho a conocer también bueno desde que empiezas a la mecanografía es decir que te pones ya a servirte como escritor en la obra ¿qué tiempo te ha empleado? Ronin en general el hecho el hecho en sí de esta novela yo normalmente ando sobre las 10-15 si estoy muy inspirado y le dedico a veces Ronin tiene muchos días de 20 horas de trabajo 20 páginas diarias es el máximo como poco 5 más o menos el proceso total de Ronin fueron casi 2 años 2 años escribiendo escribiendo pero no mecanografiando mecanografiando fueron 4-5 meses yo creo además que es muy interesante para el escritor si me preguntan desde el punto de vista del escritor hay dos consejos que le doy a todos los escritores nobeles que me preguntan aunque yo no sé a quién para dar consejos y es uno el manuscrito siempre se debe leer en voz alta siempre porque la sonoridad de las palabras los diálogos tal solo cobran vida en voz alta y si suenan bien en voz alta luego sonarán bien cuando el lector los lea sin verlos en voz alta y en segundo lugar después de acabar de un manuscrito déjalo tirado 3 o 4 meses ni lo mides y luego vuelve a él como el lector lo más objetivo posible y a ver si tiene el mismo interés con que fue concedido exactamente exactamente bueno pues salido de esto perdón por la intervención pero creo que el caballero tenía otra pregunta sí otra pregunta disculpe adelante adelante me ha sorprendido la musicalidad con la que has leído ese inicio de la novela y el ritmo poético que has empleado y es un poco por lo que decía antes Héctor porque yo no soy lector de novela soy lector de poesía me comentabais al principio que tienes algunos libros de poesía y me gustaría que es al margen de la novela o que me digas después cuáles son esos libros para seguir un poco la pista porque me interesa mucho mire la musicalidad se la voy a romper ahora porque tiene un sentido y espero que lo entiendan ahora el vino parecía vinagre rebajado los mosquitos hubieran pasado por becerros en las ferias del ganado de Castilla y la grasa garrapiñada en las tablas amenazaba con arrancar las suelas de las botas con cada paso aquí ya no suena tan bonito sí, sí bueno pero a que no tiene el mismo estilo a que suena más fuerte no, ¿verdad? sí, sí, sí suena parecido sí para mí pero no está en tener una musicalidad muy parecida bueno pues ya no vale mi tesis la musicalidad de la que se hace referencia está en las partes orientales yo intentaba que esa parte oriental y hay muchos juegos al que le guste la cultura japonesa descubrirá Ronin es un libro de mil secretos descubrirá cosas pequeñitas en una página en una sola frase miren cuando yo describo la sombra a un personaje la sombra es geográficamente y físicamente correcta cuando digo que veo en una estrella es porque en esa fecha en ese lugar esa estrella se vería de esa manera yo soy un maníaco en cuanto a esas cosas como antes hablaba con el tiro del arco con la navegación con la guitarra todo es todo es el más precioso posible en la parte oriental yo quise dotar al personaje de una manera a través de la literatura miren no suena lo mismo embarazada que preñada ¿verdad? entonces el uso de las palabras es importante si yo digo nubes algodonosas tintadas de oscuro presagiaban lluvia no es lo mismo que decir tintas cenizas arracimadas amenazaban lluvia no es lo mismo ahí una frase suena más viva y la otra suena más fúnebre entonces eso el lector no lo sabe la mayoría de las veces es como mire yo comparo muchas veces escribir con el cine hay un guion bien correcto samuráis en Sevilla algo de sexo algo de pasión algo de robo tal no se que bien pero entonces ahora ahí viene un proceso que es el de fotografía donde pongo la cámara mire una de las una de los párrafos más repetidos de los que yo he escrito en mi vida es un párrafo en el que no sale ningún personaje hay una escena en Azur en mi anterior novela uno de los escenarios de Azur es el castillo de Sarrazin un castillo que hay en el viernes y yo para contar que venían al castillo a dar una mala noticia empiezo el párrafo diciendo el topillo se despereza hablando de un ratoncito que se despereza dentro de su madriguera y sale todo contento porque ha llegado la primavera y tal y va a oler una seta y cuando está oliendo la seta oye la maragunta de los caballos al galope que llegan al castillo y entonces ya le voy contándole el torre y llegan al castillo y dicen oye que los vikingos han atacado Chantada yo no sé por qué pero ese párrafo aparece si usted me lo mira en internet el párrafo del topillo aparece por todos lados y no sabe ningún personaje es decir yo ¿dónde pongo la cámara para contar que llegan los paisanos a caballo? pues contando que un topillo va a oler una seta entonces esa es como de dónde pongo el plano luego ¿qué tono le doy? hago que las lluvias amenazan presagian anuncian ¿qué palabra uso? ¿qué se hace? voy a posar en el torre con esa palabra y por último tengo que montar la historia ¿qué cuento primero? que atacaron Chantada y luego los señores lo salen al castillo cuento cómo llegan los señores al castillo para decir que atacaron Chantada entonces todo ese tipo todo el tipo de consideraciones en el montaje hacen que la novela sea distinta y más que ninguna otra en el caso de Ronin fue la que más trabajo me llevó supongo que eso es lo que ha permitido que la crítica pues el premio de la Semana Negra de Zaragoza Semana Negra de Fijón premio de novela histórica de Ciudad de Zaragoza y tal con que han llegado por ahí imagino porque yo pagar no he pagado ni un curado ¿cuál era su pregunta? desde que surge la idea o el guión hasta que se llega al final ya hemos hablado de los tiempos de preparación etc uno se tiene que enamorar de esa idea para desarrollarla durante el proceso ha seguido enamorado de la idea se ha decepcionado ha disfrutado más que cuando la concibió miren repito ustedes son mis jefes yo puedo pagar la luz yo ahora voy a poder pagar bueno la pagas yo no la pago el planeta pero bueno yo he pagado el coche gracias a que ustedes compran mis libros entonces si yo no estuviera enamorado de mis historias yo no las acabaría porque entonces se estaría engañando no he dicho más enamorado que cuando la concibió bueno pero no he dejado de enamorarme pues si en algún momento me dejaran enamorar de aquello que escribo no la publicaría porque creo que ustedes no se merecen que yo les engañe porque lo repito yo si ustedes no leen no soy escritor soy un payaso que mancha papel entonces lo menos que puedo hacer es tratarles lo mejor que yo pueda en el caso de Ronnie fue un matrimonio largo y complicado pero acabamos paseando al lado de un estanque del mar mientras se ponía el sol de manera maravillosa muy enamorados después de los años que habían pasado pero fue muy complicado Ronnie me ha hecho su firma es que ninguno apre mis novenas muchísimo pues cuando ando a hablar con japoneses y el samurai como hacía pues no apoyaba la mano en la azúcar en la empuñadura del sable así entonces si yo cuento que apoyaba la otra mano no no eso dios mío eso sería un insulto entonces le está diciendo al de enfrente que es calvo ya claro entonces el otro se agacharía pero como que se agacharía pero era un chiquillo o sea fue miren en japón algo tan sencillo como tenderle a otra persona una taza puede significar mil cosas es como el lenguaje de los abanicos ¿cuánto tiempo te estoy allí? no es suficiente aparte hay un problema yo conozco el japón del siglo XXI yo no conozco el japón del siglo XVII entonces claro ni conocemos España del siglo XVII claro efectivamente entonces claro yo uno va a Sekigahara por ejemplo y te pasas tres días a Sekigahara tiene un museo precioso conoce las planicies sientes la hierba que pisaron los samuráis hace 400 años pero eso no se está en la batalla de Sekigahara entonces claro pasas tiempo haces todo lo que puedas vas todas las veces que puedes afortunadamente gracias a que ustedes compran libros me puedo pagar los viajes para ir y para volver y tal pero de todas maneras bueno aun así como por lo menos hay que o sea puede irme a conocer como usted decía no conozco el español del siglo XVII pero escribiré mejor sobre España si conozco España no conozco el Japón del siglo XVII pero escribiré mejor sobre Japón si me esfuerzo en lo posible pero nunca es suficiente porque a lo mejor yo si me hago una novela sobre la Bruselas del XVII voy dos semanas y me quedo a gusto para escribir el Japón del XVII tendría que seguir viviendo allí y todavía es que además hubo un momento de Ronin que yo tuve que decir bueno basta basta pues entonces no escribes la novela nunca porque siempre me parecía que no sabía lo suficiente que no porque son tan es que no se imagina lo complicados que son y encima cuando le pides que sean sinceros no lo son o sea porque te parece que ya no sabes si te están halagando si lo hacen por complacerte si no sabes son enigmáticos muchísimo 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 y claro yo venía con una lección aprendida de tres años para aprender a regar entonces nunca es el suficiente y además siempre hay que tener esa perspectiva de que por mucho que uno viaje al lugar del que quiera contar una historia no vas a conocer el periodo del que quieres conocer la historia con lo cual bueno eso no salva porque tampoco hay gente que lo pueda conocer ni los propios japoneses pero entonces yo sería un hipócrita si yo si yo digo como el entorno no vas a ver sería un investigador honrado que ha hecho todo lo posible por acercarse a ese tema yo eso sí con absoluta sinceridad pero que no ha podido pero además tiene que pensar una cosa pero nadie le va a contradecir tiene que pensar una cosa si fue Japón fuera la única cosa y de la que yo tenía que hablar investigar en Ronin pues bueno pero había que conocer la Madrid del XVII había que saber de la ropa la comida ¿qué leches comía el duque del Enamopacenar? y ayer se mandaba vamos a ver si no se lavaban porque no se lavaban ¿cómo hacía? y hasta uno descubre las pomeras bueno no sé si ustedes lo saben pero Felipe III cascó por culpa de la diplomacia enrevesada de la corte de los austrias porque dicen que estaba al lado de la chimenea que le dio un golpe de calor y llamó al mayordomo para que llamara al camarero para que llamara al no sé quién para no sé cuántos para que te fuera a retirar del brasero de al lado y entre que iban y venían y se estaban pasando al final el hombre cascó al lado de la chimenea o sea claro eso también hay que conocerlo los galopines de palacio robaron las cortinas porque les pagaban poco claro todo eso hay que conocerlo ya el mayordomo de Japón y luego hay que encima aprender esgrima pues claro en la novela como no podría ser de otra manera una novela que tiene parte importante en el siglo de oro hay escenas de esgrima bueno ya no de las japonesas me refiero sino occidental claro encima uno se ha intentado de esgrima como muchas novelas mire un error que veo muchísimo en las novelas es que hablan de la esgrima del siglo XVI del siglo XVII de principios y empiezan a hablar parar en quinta en primera tal no sé qué y el escritor dice bueno de hecho y además me ha pasado que no diré nombres pero que en una cena me dice el escritor pues estoy contentísimo he pasado tres semanas en una escuela de esgrima y tal y ya pero si en el siglo XVII eso no existía todavía y se empezó ahí entre otros las peleas entre Quevedo y Narváez que empezaban a se acuchillaban el uno al otro verbalmente porque Narváez era el que decía el que aplicó la geometría a la esgrima bueno claro si fuera solo Japón pero que no es Japón y la navegación claro y como de donde salía la madera para las naos y las carabelas como se hacían y se navegaba de esta manera y como le afecta al mar pues me gusta el mar pero yo en una carabel no he navegado en mi vida ni en una carraca ni en tal como se siente el mar ahí pues en un velero tú vives el mar con los pies todo buen patrón de velero antiguo iba descalzo y se sentía a través de la tablazón entonces bueno hay que investigar tantas cosas tantas 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 cosas que al final el trabajo es hay un momento en que hay que decir bueno centrémonos íbamos a ponerle un papel ¿qué significa? ¿o no? todos igual ¿no? sí no quisimos cambiar mucho más porque como era un símbolo bueno tuvimos la duda entre honor y viento y al final decimos por poner honor porque como eran once los magales la división del libro y tal igual y como es uno de los trasfondos importantes de la historia nos pareció en la editorial y a mí que era y además no es el símbolo actual es el símbolo que se hereda de la colección ideogramática del Japón ciudad el cine le ha ayudado algo me refiero en concreto a Kurosawa por ejemplo Rashomon Ran Ran bueno el guerrero y me encanta Trono de Sangre me parece una estación de Shakespeare maravillosa pero por eso lo puse así como en una parte me encanta Trono de Sangre sí ayuda porque Kurosawa era casi tan enfermizamente perfeccionista como lo soy yo entonces ayuda 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 mucho en Ran concretamente que fue un biologiada por los historiadores japoneses en ese aspecto y tal hay muchos aspectos de las armaduras que están bien pero Ran tiene un problema está demasiado idealizada según todos los historiadores cuando aparecen los ejércitos todos con los no los estandartes no me acuerdo el estandarte bueno en castellano de hecho la palabra concreta sería Gonzalo pero bueno con el peringolo con el trapo colgando no no era así o sea claro en el periodo Edo cuando Tokugawa se hizo con el poder y tal no sé qué y era él solo si sus ejércitos estaban todos ordenados y preciosos pero antes de eso durante el periodo de las guerras civiles sí hombre habría unos cuantos con banderola habría unos cuantos pero según los historiadores no era tan bonito como se representaba en Ran quizá que los hago lo hizo adrede eso yo no lo sé pero sí es verdad que parece un poco idealizado en resumen sí ayudó todo lo que me ayudó también leer a Yoshikawa el silencio el samurai y Dios ¿cómo se llama? Endo perdón me ayudó leer a Endo el silencio del samurai me ayudó leer a Yoshikawa Miyamoto y tal ¿las traducciones son buenas? no ese es otro problema no el problema de las traducciones en castellano del japonés es que siempre son vía inglés casi siempre y entonces cuando son vía inglés al que lo sepa es mejor leerlas en inglés yo casi todo lo que he leído traducido del japonés lo he leído en inglés porque si del inglés pasa al castellano quieras que no se pierde mucho y por mucho corazón que le ponga el traductor por mucho que le ponga que ellos hacen un trabajo maravilloso es que es imposible como he mencionado el cine vuelvo otra vez al cine Mizouchi en Los amantes clasificados Lateral Territico en Faye y otras varias no se que periodo exactamente no se si es el 18 o el 17 porque me dijo Uchi también era un perfeccionista pero es pero es Edo es ya cuando Tokugawa ha instalado y tal es justo lo que viene después es después es después de eso no sabía el periodo por lo menos las imágenes que yo tengo en la cabeza y lo que me suena ahora de a lo mejor lo vemos en Wikipedia pero a mi la impresión que yo tengo es que es después es el periodo Edo la estabilidad y es distinto es que hay que pensar que en ese tipo de aspecto incluso estético la poesía muchas de esas cosas que hoy consideramos el Japón clásico evolucionaron y se establecieron en esos 200 y pico años que los Tokugawa mandaron en el país porque le proporcionaron una estabilidad que hasta entonces no tenía entonces bueno pero hay cosas muy anteriores los 36 inmortales de la poesía y las cosas eso o la historia de Genji la novela del siglo XII esas cosas que son antes del periodo de las guerras civiles también son muy interesantes lo que pasa es que yo por ejemplo los haikus que elegí al principio de cada Magari hay frases o haikus o tal elegí los que se comprendía más fácilmente porque hay algunos que no saben de qué le están hablando sí, sí ahora no encontraré ninguno pero hay algunos este sí ni tan lento que la muerte te alcance ni tan rápido que te desalcanza la muerte es fácil de entender pero al momento dice mira la mariposa florea el arce se congela el fuego y claro resulta que necesitas tres años de estudios para entender lo que te dicen con haiku de hecho los mejores libros de haiku que conozco normalmente son un haiku así y cuatro o cinco páginas explicándolo esa es pregunta de concurso mire el párrafo no pero el capítulo sí leanos algo de ese capítulo la parte que quieras por supuesto algo breve gracias El viento capturó las arenas del camino Las hojas del alcornoque se volvieron Hayabusa, del clan Saigu Alumno de la escuela Yigen Hombre a servicio del daimio de Kusimi Contempló una vez más el tronco retorcido de aquel viejo árbol Tenía la frágil belleza de una debilidad a punto de quebrarse Alzó su sable y no hubo titubeos Todo se detuvo en un instante de calma perfecta Aquellos dos hombres al pie del abismo miraron hacia abajo Hacia el fondo de un precipicio que no distinguieron Y con el siguiente aullido que trajo la tormenta que nacía Vieron un paso al frente Cayeron al vacío Efectivamente le costó mucho escribir Pero disfrutó haciéndolo y mucho más leyéndolo en público Muchas gracias Pues si nadie más así que tenga alguna pregunta Pues me imagino que Francisco estará encantado de dedicar los libros a quien lo desee Por supuesto Adelante Pues venga, yo me siento ¿Puedo hacer un poco de agua? Sí ¿Sí? Gracias 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 Gracias.